En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. La devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe debe ser para nosotros una constante y particular exigencia de auténtica renovación cristiana. Mensaje del Papa San Pablo 6. Octubre 18 de 1970. Un sábado de 1531 el indio San Juan Diego iba de madrugada para asistir a clases de catecismo. Al ir a la Santa Misa, llegando a un monte llamado Tepeyac, una voz lo llamó. Subió a la cumbre. Vio a una señora de sobrehumana belleza que le dijo, Juanito, soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Le pidió un templo. Él fue donde el obispio, que le pidió una señal. Así lo hizo. La Virgen le pidió regresar al día siguiente. No pudo, pues su tío enfermó. Sin embargo, María le salió al encuentro, prometiéndole la salud y que su tío no moriría. Cogió las flores en pleno invierno. En su tilma, una vez ante el obispo, desplegó la tilma y en ella apareció impresa la imagen de la Santísima Virgen María. Reflexionemos sobre el fragmento que nos ocupa hoy. La Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, nos invita a ser humildes. Esta actitud nos ayuda mucho en la vida. Hace una verdadera renovación cristiana en nuestro interior. Veamos cómo. Primero, estampando en nosotros sus virtudes. De fe, disponibilidad total al plan divino. Haciéndonos puros de pensamiento, palabra y obra. Convirtiéndonos en tilma sobre la cual Dios pinta majestuosa y perfectamente cada día. Segundo, construyendo en nosotros su templo. Jesús y María quieren convertirnos en templo, casa desde la cual acoger y enseñar a los hermanos en el mundo entero, especialmente los marginados y excluidos por la sociedad. Oración. Madre María, sé que estás aquí. Reconozco con humildad mi necesidad de ti. Estampa en mi corazón tus virtudes. Conviérteme en templo tuyo. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día. Con Sebastián Salazar Pelaez.